¡Suscríbete al canal! Radio Rumania Internacional Aquí Bucárez Radio Rumania Internacional Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro En nuestra página web figuran todas las secuencias de transmisión por onda corta Asimismo pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Rumania Internacional Les deseamos buen juicio Muy buenas noches queridos oyentes Seguidamente les presentamos nuestro programa informativo de hoy Los titulares El presidente de Rumania, Klaus Johannes, asistirá a la séptima edición de la cumbre de la iniciativa de los tres mares Y a la cuarta edición del foro empresarial de la iniciativa en Riga El lunes comienzan en Rumania los exámenes finales escritos Y al rato de verano Las autoridades fiscales romanas han anunciado que a partir del primero de julio Comenzarán a controlar a las personas que no puedan justificar sus ingresos Continuamos con las noticias en detalle El presidente de Rumania, Klaus Johannes, asistirá el lunes a la séptima edición de la cumbre de la iniciativa de los tres mares Y a la cuarta edición del foro empresarial de la iniciativa de los tres mares Ambas en Riga, Letonia Los líderes de los países participantes debatirán cómo posicionarse en la actual situación de seguridad europea Generada por la guerra en Ucrania También debatirán sobre la contribución que puede hacer la iniciativa de los tres mares Mediante la ejecución de proyectos estratégicos de interconexión En los tres ámbitos fundamentales de la iniciativa Transporte, energía y digital Según la administración presidencial rumana El presidente Klaus Johannes reiterará el apoyo de Rumanía a Ucrania Tanto en el plano bilateral como en el multilateral Al mismo tiempo, Klaus Johannes destacará la importancia del apoyo similar de la iniciativa A la República de Moldavia y Georgia Ya que, al igual que Ucrania, tienen la vocación de convertirse en miembros de la Unión Europea La iniciativa de los tres mares es una plataforma política a nivel presidencial Que reúne a los doce estados miembros de la Unión Europea Situados entre los mares Adriático, Báltico y Negro El lunes comienzan en Rumanía los exámenes finales Pruebas escritas de la sesión de verano del bachillerato Desde la revolución anticomunista de 1989 La primera prueba a realizar es la de lengua y literatura rumanas Las demás pruebas se realizarán el martes y el miércoles El jueves está previsto el examen de lengua materna Y literatura para dos estudiantes pertenecientes a minorías nacionales Los primeros resultados se publicarán el 27 de junio Las notas finales se publicarán el 1 de julio También la próxima semana, el jueves, se anunciarán los primeros resultados Del examen de evaluación nacional de los graduados de la secundaria Las autoridades fiscales rumanas han anunciado Que a partir del 1 de julio comenzarán a controlar a las personas Que no puedan justificar sus ingresos Los contribuyentes a los que se dirige son aquellos Para los que se encuentran diferencias muy grandes De al menos 50.000 equivalentes a 10.000 euros Entre los ingresos estimados por los inspectores De la Agencia Nacional de Administración Tributaria Y los ingresos declarados por las personas en gestión Dijo el presidente de la ANAF, Lucian Heius Agregó asimismo que su institución ha descubierto Esas diferencias entre los ingresos estimados Y los declarados en más de 560.000 personas Y subrayó que aumentará el número de equipos de control En este ámbito de los 22 actuales a casi 100 Hasta aquí las noticias de hoy Muy buenas noches, esta es la miscelánea Programa radial de todos los domingos Al micrófono, Brigitte Tapan Estamos la edición de hoy A la ciudad de las más famosas de Dobroya Región ubicada en el sudeste de Rumanía Dobroya es una región ubicada en el sur de Rumanía Con vecinos muy variados Por el norte limita con Ucrania Al este queda el Mar Negro El oeste nos llevaría hasta Bucarest y Galach Mientras que por el sur queda Bulgaria Como otras muchas regiones rumanas de su estilo Dobroya es otro ejemplo de multiculturalidad Junto a los romanos se asientan numerosos grupos étnicos Que enriquecen la zona Turcos, tártaros, lipovanos, griegos, búlgaros, ucranianos, etc. Dobroya ha sido un territorio habitado desde la antigüedad La investigación arqueológica ha puesto de relieve La existencia de objetos neolíticos de la cultura gumélnica Y el desarrollo neolítico de la cultura jamanjia Conocida especialmente por la estatua llamada El pensador de jamanjia Conoceremos en los minutos que siguen Algunas de las ciudadelas más importantes de Dobroya Y la primera es la fortaleza romana y romano-bizantina Carcium Construida probablemente sobre una fortificación jética En la segunda mitad del siglo I después de Cristo A principios del siglo II después de Cristo Durante las guerras de Dacia En el año 103 después de Cristo El emperador Trajano fortifica la fortificación con muros de piedra La ciudadela de Carcium se menciona con frecuencia En todos los documentos de la antigüedad Desde el siglo II después de Cristo Hasta el siglo VII Con el nombre de Carcium, Carcio, Carso o Carzos Lo más probable es que el topónimo tenga un origen trafio Y esté relacionado con el aspecto rocoso del lugar La fortaleza fue defendida en la antigüedad Por los soldados de la primera legión itálica Por las naves de la clase Slavia Moesica Por la milicia escita O por los soldados de la primera legión Llovia Cíclica Su misión fue defender el cercano vado del cruce del Danubio Uno de los más importantes de este segmento del Limes Aún se desconoce el contorno de la antigua fortificación Aunque se suponía que los muros de la meseta de la ciudadela Visibles cerca del Danubio eran de origen romano Excavaciones recientes han refutado esta opinión Las edificaciones de aquí son de origen medieval Aunque es posible que algunas de ellas Fueran construidas a finales de la antigüedad Y luego incorporadas a la fortificación tardía Tras el final de la vida romano-bizantina En el Bajo Danubio Comienza la historia de la fortaleza medieval de Gershova En el siglo X fue reconstruida por los bizantinos Y más tarde por los genoveses Entre el siglo XIV y la primera parte del siglo XIX Fue gobernada por los turcos Según la cronista Evlia Chelebi La ciudad aparecía en los documentos otomanos como Hri De las ruinas de la fortaleza Hoy se pueden ver unos imponentes muros La torre del comandante En el lado norte del pequeño recinto Se mantiene a una altura de más de 9 metros Sobre el Danubio Una muralla monumental de unos 40 metros de largo Marca el área donde estuvo activo el antiguo puerto Hasta la destrucción de la fortaleza Durante los siglos XVII-XVIII Seguimos con la fortaleza medieval Yenizale Cuyas ruinas se encuentran a 2 kilómetros de Enizala En una colina de piedra caliza Con vistas a los lagos Razin y Babadak La fortaleza de Yenizale Tiene una planta poligonal irregular Que sigue las sinuosidades del macizo calcáreo jurásico En una colina de piedra calcáreo jurásico En una colina de piedra calcáreo jurásico